Hola amigos de Gol México, vergüenza azul en Panamá. Honduras se ha quedado sin equipos en la Copa Centroamericana luego que Motagua consumiera su eliminación en los cuartos de final tras caer 2-0 en la vuelta ante el CAI. Un doblete de Carlos Small hizo las diferencias en el estadio Rommel Fernández. Al 30 aprovechó un error garrafal de Luis Vega, quien prácticamente lo asistió para el primer gol. Después, al 44 insertó la daga definitiva. El equipo canalero no necesitó siquiera de la ventaja que traía de la ida, en la que empató 1-1, pues terminó clasificando con solvencia, con un 3-1 que en ningún momento el club catracho puso en peligro. Un doblete de Carlos Small hizo las diferencias en el estadio Rommel Fernández. Al 30 aprovechó un error garrafal de Luis Vega, quien prácticamente lo asistió para el primer gol. Después, al 44 insertó la daga definitiva. No, 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 no nos abacemos a eso, mire, por eso estamos como estamos en Honduras, hombre, que todo el tiempo le andamos buscando justificación a las cosas. No, hombre, ya hemos acabado de hacer esto. Y sabes una cosa, que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que la gente dice que somos el mejor fútbol de Centroamérica, verdaderamente que no estamos mal, mal. Yo estoy viendo el primer tiempo ya para ir a mi tele, porque para qué voy a ver el partido. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, con lo que usted dice, de que estamos mal, sinceramente. Y la gente que dice que somos el mejor fútbol de Centroamérica, con todo el respeto que ahora están más que equivocados. Y es un refrán que no hay, pero soy mujer que no quiera ver. El CAI pudo anotar hasta dos goles más en el complemento, pero Jonathan Rugger salvó varios mano a mano para evitar la goleada. Aún así, la imagen que dejaron los dirigidos por César Vigevani fue lamentable. El segundo tiempo fue de total desesperación y de pobres jugadas ofensivas. El Motagua ahora deberá esperar rival para jugarse el boleto a la Copa de Campeones de CONCACAF. En el repechaje enfrentará al perdedor de la llave, Real Esteli Besos Uza Prisa, 1-0 que se define el miércoles. No, ni yo tampoco. Y a la gente yo le digo claramente las cosas como son. No, lo que pasa es que usted no sabía analizar. Ahora, si usted está intentado con lo que está haciendo Motagua, es un problema. Es que él, yo no he dicho que Motagua está jugando bien. Yo no he dicho que Motagua va a pasar. Ese es el problema suyo, como usted no se puede hacer este tipo de programa. Porque usted malinterpreta todo. Si usted no sabe. Si usted no puede argumentar. Si usted no puede argumentar. Argumente. Usted se lo señala porque tiene campaña en contra de Motagua. Es lo único que sabe decir. Usted tiene una campaña en contra de Motagua. Usted me ha escuchado a mí decir, Rafa Plata, que Motagua está jugando bonito. ¿Me ha escuchado decir eso? No. ¿Verdad que no? El oyente también quiere que lo engañe yo. Que le dé a todo con el dedo y que le diga que es una maravilla. El fútbol que está presentando Motagua, pues, no lo va a escuchar. Es que nadie le está diciendo, don Rafa, que nadie le está diciendo, don Rafa, que nadie le está diciendo que Motagua está haciendo un partido bonito. Ni los aficionados lo están llamando tampoco. La mayoría coincide. Ese es un invento suyo. ¿Cuál? O es que tiene temor de decir que Motagua está jugando de esas. Dígalo, hombre. ¿Cómo? ¿Qué está jugando? Desastrosamente. Dígalo. ¿Y qué fue lo que dije desde el inicio? Dígalo, dígalo. Pero no venga acá a decirle que yo, que Plata, y que los oyentes quieren escuchar que Motagua está jugando bien. Cuando no es cierto, pues. Es un invento suyo. ¿Usted qué quiere que diga? Pero si es una forma de hacer que programa suyo. ¿Qué quiere que diga, pues? Hombre, no. Pues dame la pauta usted, ¿qué quiere que diga? Para quedar bien, dígame qué quiere que diga. De este modo, Motagua quedó eliminado de la Copa Centroamericana y ahora jugará el repechaje contra el perdedor de la llave entre Real Esteli y Zapriza, si quiere clasificar a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Por su parte, el CAI, además de avanzar a semifinales de la Copa Centroamericana, obtuvo su pase directo a la Copa de Campeones.